Yo voy a intentar hacer solo 30 segundos del marco de que es CCWall, la red de comunes audiovisuales. CCWall es una red de festivales que comparten contenido audiovisual, que nace en Barcelona en 2010 con el festival de BCCN, que cruza cultura libre, internet y cine, cine entendido como herramienta de transformación social, es decir, audiovisual, como herramienta de transformación social. En 2010 empezamos a hacer el festival aquí en Barcelona, en 2012 aplicamos la propia licencia Creative Commons al festival y sugerimos a quien quiera en la globalidad del mundo, digamos, que se descargue el material y haga su propio festival en su pueblo o en su ciudad, es decir, desde una distribución global sugerimos la acción local. Eso funcionó, funcionó bastante bien, hay más de 35 festivales, sobre todo en Latinoamérica, que se autogestionan y compartimos material y en el punto en el que estamos es que no hemos sabido todavía, después de cuatro años, en fase beta, cristalizar eso en unos procesos que, por ejemplo, tengan un buen portal, una buena gestión que hablen de la comunidad que realmente se ha creado, no tanto de los festivales aislados. Bien, entonces, gracias a la comunificadora hemos podido imaginar un escenario en el que, bueno, de momento, de todos nuestros usuarios, quien nos interesa priorizar es el colectivo o la persona individual que podría llegar a ser interesada en realizar un festival de estos. Entonces, ¿cuál es la experiencia de usuario que se encontraría? ¿Cuál es el itinerario que realizaría? Bueno, entraría en una home donde lo primero que encontraría es un mapa donde priorizamos qué festivales son los existentes. A partir de ahí puede acceder a una ficha a través del mapa de cada uno de los festivales o, si lo que más le interesa en lugar de los festivales son las películas proyectadas, acceder a través de películas. En todo caso, no es muy importante porque ambas están interconectadas. Es decir, obviamente en cada ficha de festival podremos encontrar qué pelis se han proyectado y en cada ficha de película podremos encontrar en qué festivales se ha proyectado. Dejando esto aparte, que es un poco la persona que entra a testear, vayamos a la persona que realmente se decide a hacer un festival. ¿Cómo lo hace? Pasa a una ficha donde se le explica cómo hacerlo, una especie de formulario. Lo rellena, nosotros le contestamos con una especie de contrato de compromiso o carta de compromiso donde se compromete a respetar las licencias y el retorno a la red. Ahora explicaré en qué consiste. Una vez le damos, ha firmado este documento, le damos un login, un acceso de usuario y puede empezar a descargar material. Con esto pasa el tiempo y se acaba realizando su festival. Ahora viene la parte importante porque es la segunda fase, que es la de compartir el material. Siempre bajo las licencias Creative Commons. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues esas fichas de festival que comentábamos que antes eran simplemente de lectura, lo que hace es rellenarla en el caso de su propio festival. Entonces, que sube a la red calendario, localización, fotografías. En el caso de que haya aportado nuevas películas, que no tiene por qué ser el caso, en el caso de que hayan decidido sumar nuevas películas a su festival, entonces también rellena las fichas de festivales. Tanto la ficha de festivales, no, perdón, de filmes. Entonces, ambas fichas, bueno, en realidad todo este proceso alimenta el data de la plataforma. Por último, lo que quiero comentar del Canvas es que al multiplicar, digamos, estas redes es de toda la comunidad y la cuidamos entre la comunidad. Con lo cual, multiplicamos, podríamos llegar a multiplicar a nivel financiero, es decir, nosotros como nodo central en Barcelona vamos a hacer la inversión inicial, pero luego, una vez ya esté constituida, sí que la infraestructura la podríamos mantener entre todos y de la misma manera las competencias también se multiplican. Entonces, pues si uno en Colombia es muy friki de la tecnología, pues nos puede ayudar con cosas que a nosotros no se nos dan tan bien. Y ya está.